Frío, eh Sentimiento, negra Sentimiento DJ Ya se ve Ahí la inspiración A quien le cuento en este bar Mi sufrimiento Con quien me iría a desahogar Si es que no encuentro Ya había escuchado tantas veces Que el amar y el querer no es igual Yo que no pudo nunca nadie puede decirme Que me ibas a dejar Entonces cuando siento que la pego Duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo Mi corazón Él no quiere que te vayas Si marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón Te dejaré ir? ¿Con qué ojos Te veré partir? ¿Con qué corazón Te dejaré ir? Si mi cara Es un mar de llanto Y mi corazón Un día Sin sol No sabes lo bonito Que se oía Mi nombre en tus labios Cuando alegre venías Cuando alegre venías hacia mí Entre besos y abrazos Como olvidar ese torrente de poción En tus ojos pequeños Y donde por años existió feliz La ilusión de mis sueños Si tanto es como se recibe Libertad te doy Ahora es cuando de verdad comprendo A mi corazón Él no quiere que te vayas Si marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós ¿Con qué ojos ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón Te dejaré ir? ¿Con qué ojos Te veré partir? ¿Con qué corazón Te dejaré ir? Si mi cara Es un mar de llanto Y mi corazón Un día Sin sol ¿Con qué ojos Te veré partir? ¿Con qué corazón Te dejaré ir? ¿Con qué ojos Te veré partir? ¿Con qué corazón Te dejaré ir? Si mi cara Es un mar de llanto Y mi corazón Un día Sin sol